Cocinero, risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez traba 20 paelleras. ¡Anda, mate! ¡Anda, mate, mira dónde llega el agua! ¡Llega más el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es tú! ¡Hay que hacer loco, hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Ya, para Sevilla! ¡Ya, para Sevilla! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando por favor me cobró el tío la p...